Bueno, nosotros, el tema del sistema jubilatorio argentino, yo lo he explicado muchas veces, incluso lo he explicado muchas veces antes de ser funcionario, sobre el desastre que han hecho con los jubilados, ni siquiera el gobierno anterior, donde efectivamente los jubilados perdieron en promedio un 30% de su ingreso real y nadie decía nada, o al menos los que hoy preguntan como vos, que me haces esa pregunta, en aquel momento la verdad es que no recuerdo quejarse del 30% de pérdida real en los jubilados, pero al margen de eso, cuando vas para atrás, efectivamente encontrás un quiebre en el sistema, encontrás varios, pero encontrás uno muy potente en los primeros años kirchneristas, cuando jubilaron sin aportes, jubilaron y pensionaron sin aportes a cerca de 3 millones y medio de personas, lo que implica que vos habiendo pasado, habiendo prácticamente duplicado el sistema de personas que debían ser soportados por esas transferencias, o sea, cuando vos duplicaste la cantidad de haberes que transferías en términos de cantidad de jubilados y pensionados, lo que hiciste fue básicamente dejar con la mitad del ingreso potencial a la gente que sí había aportes y que sí estaba dentro del sistema. Después vos tenías otra discusión, que era, bueno, quiénes de ellos habían tenido un problema de, no sé, registración laboral, por ponerte un ejemplo, vuelvo a los ejemplos genéricos para que se entienda, y quiénes realmente se los había incorporado al sistema, realmente que no merecían estar y que le perjudicaron después el ingreso al jubilado, o al pensionado, o a los futuros. Así que lo cierto es que el sistema está roto, quebrado, y eso lo tenemos más claro que nadie, porque de hecho, te repito, lo veníamos describiendo desde hacía muchísimo tiempo, no termino de entender cuál es el paralelismo entre comer un asado, que de hecho lo pagamos entre todos, o al menos yo lo pagué, los demás creo que también porque estaban haciendo la pilita. No, no, está bien, más que nada... No sé cuál es el paralelismo que haces entre comer un asado y el jubilado. Y la empatía, la empatía con el resto de la gente, que en estos momentos, de hecho, el consumo de carne es el peor en la República Argentina en muchísimos años, a pesar de que baja el precio, la gente no tiene dinero para comprar carne. ¿Y qué tiene? Pero cuál es la... No entiendo la falta de empatía, ¿dónde está la falta de empatía? Y la falta de empatía es que una persona que cobra 235.000 pesos no se puede dar el lujo de gastar 20.000 pesos en un asado. Pero no me estás contestando, ¿cuál es la falta de empatía? Justamente eso, celebrar, 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 independientemente, que digas que fue una celebración o no, porque de hecho hablé con gente que estuvo allí y estuvieron charlando, departiendo, haciendo bromas, pues es una celebración, es un asado, como todo argentino cuando se cuenta... Te repito, ¿qué tiene que ver eso con la falta de empatía? Estamos hablando con gente que no alcanza a pagar el alquiler. Pero ¿dónde está la falta de empatía en comer un asado? No entiendo. La falta de empatía es gastar dinero. O en charlar en un asado, me estás planteando que charlamos en un asado. No, porque vos hablaste de que no era celebración, a eso me refiero. Es que no fue una celebración. Bueno, independientemente de esto, la falta de empatía es, mientras la mayoría de la gente, los argentinos de a pie, o de bien, como costumbran decir ustedes, no tiene para llegar a fin de mes, los funcionarios disponen de 20.000 pesos para un asado. De hecho, hubo diputados... Pero ¿dónde está la falta de empatía? No entiendo cuál es la falta de empatía que tenemos. Bueno, creo que te lo expliqué. Si no lo entendés, no lo entendés. No, le estás explicando, le estás describiendo lo que ocurrió ayer, pero no me estás explicando por qué hay falta de empatía. Bueno, está bien. Creo haber sido lo suficientemente claro. Bueno, yo creo que no. Listo, gracias.